Soy el exponente de este género excelente, es normal que me represente responsabilidad siempre Esta vida es una bestia, a veces me clavan los dientes, aunque ahora ya estoy pendiente de la mordida siguiente Tengo marcas en los brazos, tengo marcas en el alma, tengo que fumar un chingo para concebir la calma Unos creen en el destino, los otros creen en el karma y nunca sabes lo que viene, por muy bien que leas la palma Hoy traigo esta cantata subterránea como rata, tu rap me genera dudas como las joyas baratas Y a mi mismo no volver a madrugar o lunes, pero dadas las circunstancias tuve que cambiar los planes Todavía no son ni las 5 pero aquí me tienes, madrugando pa' seguir pagando mis bienes No tengo tiempo pa' la fama, si para la fami, para todo aquel que siempre me comparte de su pan Agradezco todo el apoyo que me dan, pero detesto cuando mis amigos pasan a ser fans La gente quiere escucharme llorar, exige carne y hueso, yo tocando madera para no volver a ser El derecho hay paz lo dijo Juárez, pero por mucho que respetes no te me compares Yo meo a mares, escribo a mares, llámate a la competencia gratis antes en algunos bares Soy un sicario del abecedario y es por gusto, dinamita en cada verso con un flow robusto Basto de droga pura en líneas gruesas, voy repartiendo piezas asombrosas entre prosas y proezas Es una lluvia de cabezas, se desprenden, jóvenes MC's que llegan nuevos, se escuchan y emprenden Es un preciso momento en que se enchina tu piel, cuando volviste a escuchar a lo que quieres decir No tienes que buscarlo y te lo sirven en la mesa, dos cabrones que provocan que se mueva tu cabeza Raperro desde morro, soldado desde antaño, rapero desde antes que aprendieras a ir al baño Raperro de raperos que no encontrarás a diario, que las probabilidades en que alcances son En vano, hermano, esto es una bicha chingonada, después de cada frase los demás quedan mamadas No se muevan, haga lo que digo exactamente, esto no es una película, no le hagan al valiente Echa aquí el dinero, quiero todas las vacas, no dejes ni un centavo, tus patrones son lacras No hagas nada estúpido, todo va a estar bien, no tengo herida en nadie, vengo por los de cien Muévete a donde quedamos, ya cagó el águila, con lo que te toca, te quitas la pálida No me siento bien del todo, lo malo es que todo lo siento Cuando te pido perdón, es porque realmente lo siento Los segundos pasan, anochece y el mar no se mueve El cielo está aburregado y un suéter es lo único que me protege No le pido perdón a mi madre, menos a la virgen y al cura aunque peque Sé que todas las veces, aunque me beses, nunca han sido buscadas Arcadio, ya ni veo el marcador, solo un buen día tras otro, como José Arcadio Missy Elo, oscuro como Missy Elliot, benditas sean las piernas que abrazan mi cuello Mucho tiempo he sido pólvora esperando el fuego y no soy el barrio, puta soy la farmacia del pueblo Y si el diablo me paga, al diablo le rapeo, si hablamos de autocompasión No puedes bloquearte habiendo tanta mierda alrededor, como ese puto poli que va de inspector Déjenos en paz maricas, dedica tiempo a lo que te dedicas, o serás un invento como el Zika O una plática política, de donde vengo las cosas no son como te lo explican Nada de palmeras ni chicas, solo litros fríos y problems, dealers apurados y mujeres no transformen Perdona esa jungla de cemento, me ha vuelto violento, me resto sentimientos Valgo menos muerto, la vida es un arrendamiento Días de asueto y muere el de aprendizaje lento Te olfateo el culo como ese perro con rabia Yo no te merito na', pero prefiero no cargar grava Tienes que saber los códigos, aunque seas una larva Cualquiera acaba tu tumba, alumbra si el vecino vuela su barba Remojo las mías, aunque no me salga tanta Somos medios peligrosos, la gente te coloran Por ellas pues me gustan y me tratan bien Aprecio a una cosa que ella no debe saber Perdí el amor de una dama que me amaba Cariño, todo se paga, pero eso nunca pagará mi fe Pagaré y pagaré Perdono a todos y perdón a todos por lo que sea que tenga que ser Me quedo solo porque solo así es como yo sé El sentirse queda escrito, unos me dicen MC Perdón a todos por lo que sea que tenga que ser